Somos dos Juntos lograremos aprender una lección No será más fácil ayudarle a mamá Y al fútbol y ganarle a papá Nosotros dos al fin Seremos diez, seremos cien, seremos mil Seremos el futuro de un país Y todo comenzó en nosotros dos Nosotros dos al fin Seremos la semilla del valor Ganamos la batalla con amor Y todo comenzó en nosotros dos Fuimos dos al principio Pero ahora somos muchos más Más para ayudarnos usualmente a respetar Más para cantar una canción Nosotros dos al fin Seremos diez, seremos cien, seremos mil Seremos el futuro de un país Y todo comenzó en nosotros dos Nosotros dos al fin Sembramos la semilla del valor Ganamos la batalla con amor Y todo comenzó en nosotros dos Somos dos Somos dos Somos dos 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 Dos